El tema, reflexión en la organización. Bienvenidos a Un Momento de Motivación. Mi nombre es Elaine Enríquez. Para mí es un gusto compartir contigo. No sé en qué momento te encuentras al escuchar este mensaje el día de hoy. Es oportuno conectar contigo. Vivir la vida de forma organizada es fundamental para poder alcanzar mayor provecho de cada oportunidad. ¿Por qué hago reflexión en la organización? Porque dependemos de la fuente soberana de Dios y de su soberanía. Un creador de excelencia, principios y conceptos que son solos vistos a través de su revelación divina. Refleja el respeto, el orden y la belleza de su creación. Cada día que se nos permite vivir es una oportunidad a crecer, a madurar y a buscar la excelencia en vivir organizados. Acudiendo a la palabra como guía excepcional del conocimiento alimenticio del Dios Altísimo. Vamos a la palabra, la voz de Dios ahora se va a escuchar en Proverbios 15, versículos 22. Cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, prosperarán. Prospera en la organización en tu diario vivir. Abunda en tus planes con los consejos que Dios te brinda para cada situación. Espero este mensaje te motive a buscarlo cada día más. Síguenos en nuestra comunidad de las redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube en OVM Radio donde hay mucho más de nuestra programación. Hazle clic a la campanita para más notificaciones del segmento Un Momento de Motivación disponible para ti. Si necesitas oración, escríbenos al siguiente correo electrónico. OVM PrayForMe a gmail.com Muchísimas gracias, que tengan un día bendecido y nos vemos muy pronto en un momento de motivación. Bye, bye.